Este partido que viene es un partido que va a decir para qué estamos, si vamos a ir definitivamente a pelear el campeonato que es lo que queremos y si no vamos a seguir como siempre desde atrás persiguiendo a los punteros y tratando de alcanzar un título. El objetivo está claro, creo que todos vamos como siempre en busca del título, el campeonato pasado era el mismo objetivo, estuvimos ahí y este de nuevo siempre el planter va a ir a ganar todo lo que tenga y ese es el objetivo. Esta semana estamos trabajando en lo que más hemos fallado en los partidos, pero nada, creo que el plantel va bien y ya se nos van a seguir dando las cosas. Nos vino muy bien y ahora encarar esta semana con todo para el partido del domingo que va a ser un partido clave para nosotros. No me ha tocado concretar solamente en Copa Chile, pero bueno, son situaciones que pasan y nada, estoy tranquilo. El tema es volver a mi nivel al que estaba y ayudar al equipo en lo que hice siempre y sé que el gol va a llegar en algún momento. Tengo que estar tranquilo y no enfocarme y no desesperarme en hacer el gol, sino que en colaborar en lo que me pide el cuerpo técnico, lo que necesita el equipo. Trataremos de hacer un buen juego, de repetir lo que hicimos en el Santa Laura y ojalá con una victoria que nos deposite en la lucha del campeonato sabiendo que tenemos después otro partido más acá adentro en casa con Abdax. Por ahí no se me dieron los resultados ahora, pero creo que el equipo se hace fuerte con el apoyo de la gente y en mi caso para mí es más cómodo. Nos sentimos bien, pero bueno, por ahí capaz que ahora sacamos o jugamos mejor de visitante este último tiempo, pero no, de mi parte es más cómodo hacer de local y jugar con nuestra hinchada. Sabemos que es un equipo que juega bien, que va a venir a buscar los tres puntos acá, que tienen buenos jugadores, individualmente tienen jugadores que marcan diferencias, así que hay que tener mucho cuidado, pero nosotros vamos a confiar en lo que venimos haciendo, en lo que estamos trabajando ahora para el partido del domingo y nada, obviamente tomar precaución y seguir mentalizado y no desviarnos de lo que venimos haciendo. Creo que es fundamental seguir fortaleciéndonos como equipo y tratar de seguir creciendo en volumen de juego que es lo que nos va a llevar a la victoria en este partido. Sí, no, obviamente que son ganables todos los partidos, mientras vos hagas las cosas bien, pero sabemos que no podemos cometer errores porque te lo hacen pagar caro, así que nosotros, te vuelvo a repetir, tenemos que estar enfocados en nuestro trabajo y sabemos que si estamos bien o estamos finos en nuestro juego, tenemos grandes chances de obtener los tres puntos. Gracias. Gracias.